Las personas como instrumentos de prueba divina. Hablando de la infidelidad de Jerusalén, Ezequiel 16, 48-50, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quite. Aquí estos versos indican claramente que Dios no castigó a Sodoma por el pecado de homosexualidad, como las religiones e iglesias cristianas lo enseñan. Aquí especifica que el pecado de Sodoma fue la indiferencia hacia los pobres y necesitados, ellos son los instrumentos con los cuales Dios los está probando. Por eso en Ezequiel 16, 53-55, dice el Señor, Señor, yo, pues, haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión, y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado, tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. Entonces, con esto, Dios promete a los sodomitas y samaritanos, restaurarles de su cautiverio, y volverlos a su primer estado, donde fueron personas libres, y con todos sus derechos y bendiciones. Cautivo, quiere decir, aquella persona o animal que se la ha quitado o privado de su libertad y sus derechos. Esa persona eres tú, una extranjera o forastera a quien quitaron todos tus derechos. Tú eres un instrumento de prueba que Dios está utilizando para probar a todos los que te rodean, sean familiares, iglesias, o amigos. Deuteronomio 29, 3, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. El instrumento de prueba para los egipcios fue el pueblo hebreo. Isaías 13, 19, y Babilonia, hermosura de reinos y mandamiento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. También, Dios probó al imperio de Babilonia por medio de su pueblo Israel. Jeremías 50, 39-40. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz, nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitara. Mateo 10, 14-15, y 11, 23-24, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hadis serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. Lucas 10, 10-12, y 17-29, Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero éstos sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella ciudad. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. ¿Qué tienen todas estas escrituras en común? Que Dios los castigó por su maldad e indiferencia contra el pobre y necesitado. Hoy, nosotros somos instrumentos de prueba contra todo un mundo incrédulo y malo, y serán destruidos peor que Sodoma y Gomorra, dice Jesús. ¿Por qué no tienen misericordia, ni piedad, por el huérfano, la viuda, el extranjero, los pobres, necesitados, enfermos, hambrientos y encarcelados? La iglesia actual y los cristianos se hacen los idiotas e indiferentes ante tanta necesidad, dolor e injusticia, y ponen toda su atención en las funciones de los órganos sexuales y expresiones de género de las personas más que en los verdaderos problemas de esta sociedad que preocupan a Dios. Especialmente la iglesia católica, que es tan rica, se hace la estúpida, viendo tanta pobreza y necesidad a su alrededor, y para ella, resulta mejor quitar la mirada del problema y ponerla en la sexualidad de las personas. Toda religión, iglesia o predicador, que pone énfasis en atacar las funciones sexuales y expresiones de género de las personas, es porque abiertamente desea desviar la atención del verdadero problema de pobreza e injusticia social que los rodea, y así justificarse de su malvada e inhumana naturaleza delante de Dios y de los hombres.